Esta reforma pensional les gusta a, por medquisectores, los que ya están pensionados, como CAMP, los que están a punto con grandes subsidios en colpensiones, servidores públicos y sindicatos, los que tienen otros regímenes, docentes, fuerza pública, los que no entienden o no saben que obligarnos a todos a estar en colpensiones y seguir financiando esta pirámide en la que el 80% o más no se pensiona y le devuelven una miseria. O jamás podrá pensionarse, menores hoy de 30 años, pero sí pondrán la plata para las pensiones de una minoría. Para darles un subsidio a los que no pudieron pensionarse, no se necesita una reforma, solo un decreto del gobierno, como ya se ha hecho y se hace.